Oigan, fíjense que estoy con Miguel Ángel Monracibarra, presidente del PAN de Jalisco, Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD y también estoy con Hugo Luna, presidente del Movimiento Ciudadano. A ver muchachos, tienen a ustedes un PRI que parece renovado, como que relovede, como que dijo, guau, podemos regresar al poder, nos unimos todos juntos ya y lo hacemos. Sí, sí, sí podemos y llegaron. Pero también tienen otras circunstancias, el incremento de la violencia, el incremento de la pobreza, el incremento de las desigualdades sociales. ¿Qué papel debe de jugar realmente la oposición en Jalisco con un PRI-RELOADED? Digo yo, yo... Ustedes son antipriistas. Para empezar, el PRI tiene gobernando municipios, por ejemplo, la zona metropolitana desde el 2012, desde el 2009, perdón, sin dar grandes resultados. O sea, hay unos problemones en Guadalajara, para empezar administrativamente está prácticamente quebrado el ayuntamiento. Entonces, así como que creer que es arte de magia y le corta, si ahora aparece un nuevo PRI, pues es como una caricatura. Ahora resulta, ¿no? Yo creo que más que enfrascarte de decir el viejo PRI, las viejas mañas y el nuevo PRI y demás, lo que todos esperamos son gobernantes que resuelvan las necesidades de la gente. Insisto, ya llegamos a un nivel de madurez política donde tenemos que quitar los trajecitos de los colores a cada gobernante y que se pongan a darle resultados a la sociedad, vengan de donde vengan. Nosotros, desde nuestra posición de, vamos a decir, de dirigentes de un movimiento o algo, pues empujaremos algunas políticas y andaremos ahí atrás de ellos para que no se equivoquen o haremos lo posible porque les vaya mejor, les acercaremos ayuda o lo que sea, pero al final el gobernante es para toda la sociedad, sea de donde sea y tiene que dar resultados. No es la varita mágica o el copete bonito el que va a cambiar la realidad de la gente, sino el trabajo y el resultado. Porque si no, tú te perderías en puras tonterías, les vas a contar la edad a ver si es nuevo o es viejo. Pero la realidad es que cualquier gobierno tiene jóvenes, tiene gente con mucha experiencia y es válido. Y creo que además es necesario que haya un equilibrio ahí, pero sería muy difícil querer encasillarlos en una lógica y de nuevo PRI como que… O es el viejo. Yo espero que traigan buenos resultados al Estado. Ya tuvieron oportunidades en diversos cargos, prácticamente todo su gabinete ha trabajado en gobiernos municipales, gobiernos estatales o gobiernos federales. No tienen el pretexto de decir, nos vamos a echar una que otra novatada y denos la oportunidad. Ya lo hicieron algunos casos en Guadalajara. Guadalajara quedó como la ciudad más endeudada del país y dijeron que iban a ser una ciudad austera. Dijeron que iban a tener un municipio transparente y terminó siendo el municipio más opaco del país. Eso nos prende focos rojos a nosotros, por supuesto, como partido. Y estaremos atentos a darle seguimiento a sus políticas públicas, a poner al servicio del Estado la experiencia adquirida a nosotros en estos 18 años. Les toca gobernar a ellos. Nosotros tenemos que ser respetuosos. Pero también tendremos que ser vigilantes, por supuesto, del desarrollo de sus políticas públicas. Que se cumplan, por supuesto, cada uno de los objetivos que fueron planteados en el proceso electoral. Y que no se engañen los ciudadanos, por supuesto, con falsas expectativas. Yo creo que hoy en día Jalisco merece seguir creciendo, merece mejores resultados. Y desde la oposición a los partidos políticos tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Ser vigilantes de un buen desarrollo de un buen gobierno, ser vigilantes, por supuesto, de políticas públicas transparentes y que le den resultados claros a los ciudadanos. Y como oposición o como gobierno en los municipios donde tenemos la oportunidad de gobernar, seremos factor clave para el desarrollo del Estado. Yo creo que depende de ellos. Yo no creo en eso del PRI reloaded hasta que no transcurra un cierto tiempo y veamos qué PRI es el que nos está gobernando. Insisto, yo insistiría en eso. Por supuesto que si llega un PRI que reconoce que hay una sociedad plural, que hay una sociedad que necesita ser escuchada y que está ávida de construir con su gobierno una realidad distinta, pues la condición de los partidos de oposición o la forma de acompañar esa nueva realidad o de vigilar esa nueva realidad tendrá que ser en un sentido. Y si por el contrario, pues regresa el PRI que los ciudadanos de Jalisco sacaron del Palacio de Gobierno en el 94 y de Los Pinos en el 2000, que quiere imponer su ley a la bola del garrote y que quiere generarse condiciones de autoritarismo y de falta de sensibilidad política con los ciudadanos, pues definitivamente la reacción tendrá que ser otra. Hoy creo que hay una expectativa. Se habla mucho del nuevo PRI, del viejo PRI. Yo espero que quienes hoy están en el gobierno, que el nuevo gobierno tenga clara esa nueva realidad y a partir de eso es como nosotros debemos de ir definiendo. ¿Ustedes serán más exigentes? Sí, por supuesto, porque el ciudadano es más exigente. Hoy la sociedad es mucho más abierta, el Estado es mucho más plural. Debemos de ser, por supuesto, claros y entender quiénes ganaron en el pasado proceso electoral. Fue un partido político, pero hoy tienen que gobernar para todo el Estado. No pueden imponer de manera definitiva una sola idea o un concepto de Estado. Para eso estaremos atentos nosotros como partido político para sumar en los casos que se tenga que sumar, pero para exigir de manera clara y de frente en aquellos casos donde haya signos de regresión al pasado. No podemos permitir eso. Los están escuchando, digo, la pregunta es, ahora en este tiempo que han visto en el Congreso, ahora que han estado gobernando, ¿los están escuchando en el gobierno del Estado? ¿Los están escuchando realmente a los otros partidos? Bueno, va arrancando prácticamente el gobierno, no sé, en lo personal, con el PRD. Nosotros fuimos muy claros, por ejemplo, en esta reforma, en hacer una serie de observaciones que traían ciertos signos de regresión al pasado. Fueron atendidas en su momento por el gobierno porque nosotros no íbamos a permitir que ciertas reformas del Poder Ejecutivo trajeran regresiones al pasado. Fueron atendidas en su momento, va arrancando y llevan tres semanas prácticamente gobernando y nosotros hacemos un llamado, por supuesto, al gobierno y a todas las fuerzas políticas a que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo, por supuesto, por Jalisco y que el objetivo primordial sea generar desarrollo en el Estado. Yo te pongo un ejemplo que sirve de referencia. A ver, cuando se habló del tema de la reingeniería del gobierno, uno de los planteamientos que hacía el equipo de transición de Jorge Aristóteles era que eso iba a permitir ahorros en el gobierno. Entonces, nos dijimos, bueno, vámonos directo a lo que nosotros ya presentamos en el Congreso, es que es una ley de austeridad en el Estado. Se comprometieron a apoyarla. Esa ley de austeridad nos da la posibilidad de tener 3 mil millones de pesos de ahorros en el Estado y después se hicieron de la vista gorda y salieron con un remedio ahí de plan de austeridad por 500 millones, una sexta parte de lo que puede hacer el Estado si realmente se aprieta el cinturón. Entonces, si tú me preguntas, ¿escuchan? Sí, nomás les entra por un lado y luego se les hace bolas y sale de otra manera. Pues yo confío en que todos ustedes sean los garantes de todos nosotros los ciudadanos y que en verdad le exijamos a este gobierno un mejor quehacer. Les agradezco profundamente que hayan venido. Gracias.